¿Esta es la habitación para Muriel? Sí, ¿qué te parece? ¿Qué exageraste? ¿Te tomaste mucho trabajo para tan solo tres días que piensa quedarse? Así fuera unas horas. Se trata de tu hija, no de cualquier aparecida. Quiero reivindicarme por las incomodidades que pasó anoche. Sí, pero yo no te ordené que hicieras algo tan lujoso. No es lujoso, sino lo que se merece. Si tú no la respetas, yo sí. No olvido que es la hija de Samuel Caballero, a quien he servido durante toda la vida. Ay, Dios mío, ojalá estos tres días pasen volando. Pues, ¿cómo trabajas de duro tú, hermano? Es la edad. Hola, muchachos. Hola, ya, Sarita. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, sin problemas. Sin problemas, gracias por preguntar. Norma. Adentro de la casa, estás pegándote. Me alegra verlos. ¿Saben que los quiero mucho? Nosotros a ti, igual te da. Buen día. Vamos. Chao. ¿Lo ven? ¿Ah? Un par de cabezones. Que somos su familia. Realmente los queremos. Estamos con ustedes. Ahora sí, pues, a trabajar. ¿Viste que se fumó? Que no es tan romántico. La regla, por favor, Dios. Sí. Muriel, ¿qué se supone que estás haciendo? Me estoy ensayando con ellas y aprovecho para ejercitarme. ¿Y por qué más bien no aprovechas el tiempo y sales y conoces el pueblo antes de irte? Ay, no, mamá. Prefiero quedarme con ellas a ayudarlas a aumentar la coreografía. Para eso estudié y mi amor, este, aparte, soy muy buena. Muchachas, descansen. Eh, pero yo no te he contratado de instructora, Muriel. Yo no necesito que me llamen para colaborar en lo que me apasiona. A ver, no te comportes como una niña caprichosa, Muriel, porque esto no es un juego. Esto es un negocio y es real, es serio. Te equivocas porque no lo veo como un juego. O sea, así como tú tienes talento artístico, yo puedo demostrarte que también tengo el mismo. No necesito que me demuestres nada, Muriel. ¿Cuál es el problema contigo? ¿Por qué vives en una actitud tan hostil conmigo todo el tiempo? Baja la voz, por favor. Yo me quedé a ver tu espectáculo y me quedé toda la noche. Bueno, ya está bien, chicas, porque vamos a poner muy bienes a las bailarinas, ¿cierto? Hay que ceder un poco. Y Muriel lo hace muy bien, que eres muy talentosa. Así que tú ve y sigue enseñando con las chicas. Vaya, continúa. Y tú vienes conmigo. Bueno, chicas, vamos a seguir con la secuencia que estábamos haciendo, ¿va? T, I. Uno, dos, tres, uno. No puedo creerlo. Llevo apenas unas horas aquí y no la soporto. Es que cálmate, Rosario. ¿Por qué estás tan a la defensa? ¿Qué tiene de malo que la niña comparta su talento con el grupo? La niña. No sabes el riesgo que representa para mí, Muriel. Es tu hija. Sí, pero también una amenaza. Samuel la manipula a su antojo. Si yo no hago lo que él dice, van a terminar destruyendo. No, 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 no digas eso. Cada vez que hablas de esa mujer, mira, se me pone la piel de gallina. Necesito que se vaya. No quiero que esté aquí. Interfiere en todos mis planes. No la quiero aquí. ¿Con cuáles planes? Pues mis planes con Juan David. Si viene, ¿cómo voy a lidiar yo con esta situación? No sabría cómo. Bueno, a lo mejor y no viene. Vendrá. Vendrá porque me lo prometió. Los problemas nunca faltan. Mira la situación que estamos viviendo. Con nuestros hijos. Eso sobra de nunca saber qué será lo que va a pasar con ellos. Y ahora con el tema de los coltereros, es que a veces siento que no puedo más. Estamos igual. Yo también quiero tirar la toalla. Yo que todo lo controlo, siento que a veces no controlo nada. Que las cosas se me salen de las manos. Sabes, tú mejor que nadie me conoces, y sabes que siento estas tierras en mis entradas. Es decir, que ya amo este lugar. Pero a veces me quiero ir, hermana. De verdad, nunca lo había contemplado así. Quiero estar lejos de aquí, olvidar todo, cuidar a mis hijos, que estén en un lugar más tranquilo y sobre todo, empezar de nuevo. Yo te admiro, porque yo no podría hacer eso. Es que aquí han pasado los momentos más maravillosos de mi vida. Yo no me imagino lejos de estas tierras. De mis montañas, de mis vaqueros.